puede caber. Reaparece en televisión Cristina Fernández hasta hoy escudada tras las redes sociales. La presidenta argentina está convencida de que la denuncia de Nisman contra ella fue escrita por agentes de los servicios secretos. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. No me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado. Que no se puede seguir manejando a la República Argentina de esta manera. Que es necesaria una profunda reforma también en el Poder Judicial. Firme y directa, la mandataria acusa a una parte de los servicios secretos de orquestar una operación contra el gobierno. La presidenta corta de cuajo y anuncia la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Es una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia, que intervienen en expedientes judiciales, o que manejan fiscales, o que manejan jueces, que evidentemente ha quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario... Gracias. 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 Gracias.